Anuncian acciones legales contra magistrados del Tribunal Constitucional por retardación de justicia. Las advertencias las realizó el ministro de Justicia, Iván Lima. Dijo que se conoce que existirían en algunas salas de procesos pendientes de resolución desde el 2018 y podrían considerarse un atentado a los derechos humanos. Los ciudadanos están cansados de la retardación de justicia y el prevaricato de jueces y fiscales, malos jueces y malos fiscales. En este punto vamos a ser muy contundentes, vamos a empezar a solicitar que se pronuncie el Tribunal Constitucional en casos que están demorados y de ser el caso tendremos que iniciar las acciones por retardación de justicia. Vemos con mucha preocupación que hay especialmente una sala del Tribunal Constitucional que tiene casos demorados, inclusive desde el año 2018 y eso no es admisible en un Estado de Derecho. Eso es un atentado contra los derechos humanos fundamentales y ellos son los guardianes de la Constitución. Estamos muy preocupados por esa situación e insisto, ya que no hay otra manera de actuar, vamos a activar la Ley de Fortalecimiento a la Lucha contra la Corrupción. Es una forma de corrupción la retardación de justicia. Horas atrás se pudo observar una movilización de trabajadores mineros que denunciaron retardación de fallos que tienen relación con procesos laborales y que no fueron resueltos el pasado año según sus dirigentes.